Hola HappyGamer, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez estamos con mi hermano Hola HappyGamer Y hoy estamos en un nuevo reto, un nuevo reto de Free Fire ¿Qué vamos a hacer hoy? Listo, cada uno va a estar en una partida diferente, en una clasificatoria Vamos a estar apostando unas flexiones, no sé, flexiones, lagartijas, como ustedes lo llamen ¿Y de qué va a tratar? Cada uno va a hacer la mayor kills posible Vamos a ver a lo último la diferencia entre el número de kills que hizo cada uno Y esa diferencia va a ser que el perdedor va a hacer las flexiones Tal vez lo ven un poco sencillo, tal vez lo escuchan un poco complicado Pero a lo último van a ver cuántas flexiones van a ver y por qué se hicieron cada flexión ¿Listo HappyGamers? Entonces ahora sí, comenzamos Listo HappyGamers, ya estamos por acá en la pantallita de Free Fire Y pues vamos a estar grabando los dos, mi hermano Se va a encargar de grabar su pantalla Y pues ya ustedes, como ven, ya estoy grabando ahí mi pantalla Vamos a colocar en la partida de los momentos más importantes Las kills que se haga Hoy HappyGamers, vamos a comenzar a la una A las dos y a las tres Listo HappyGamers, pues yo ya me encuentro por acá en el avión Mi hermano, pues también ya se encuentra en el avión de él Y pues vamos a ver quién es el que se va a hacer más kills Vamos a ver quién va a salir ganador Y a quién le va a tocar hacer flexiones Sinceramente no quiero ver que me toque Entonces voy a ir con toda Voy a ir a hacer la mayor skill posible Listo Estamos por acá rápidamente Nos llevamos una XM8, la verdad Me gusta, me gusta este comienzo Me gusta Por acá tenemos una OSS Hoy, qué brutal sería una OSS Con triple chip Ustedes estarán diciendo No, que, que Que ¡Ay! Tengo a uno ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me perdió! No, ya está muerto Ya está muerto HappyGamers Ay, es que me mata HappyGamers ¿Cuánta vida tiene? HappyGamers Se me perdió No me la puedo creer ¡Ay! ¡HappyGamers! Pero cuánta sangre tenía ese enemigo Todo lo que me quitó No me la creo No me la creo HappyGamers Ya llevamos la primer kill La primer kill de este reto Creo que mi hermano no lleva ninguna en ese momento Así que Por el momento se va ganando él Una flexión ¡Listo! Ya van viendo de qué se trata más o menos el reto Así que vamos a por más Vamos por más kills Quiero ver a mi hermano Ahí haciendo 15 flexiones Que lo mate de una Y que yo me haga 15 kills Pues va a ser muy difícil Pero Nada cuesta soñar Soñar no cuesta nada Así que voy con todas HappyGamers En esos momentos Ya deben estar viendo Ya está grabando mi hermano la pantalla Así que Una kill que se haga La vamos a tener en pantalla ¡Listo! HappyGamers Por el momento estoy contento Era durísimo Listo Nos ponemos para acá en un momentico Y vamos a volver a intentarlo No sé qué se hizo ¡Vente! Acá tengo a otro Mi hermano tiene a otro Listo Yo estoy intentando matar a este a preciso Vamos a ver si Si lo logro ¡Ay! HappyGamers Tengo miedo Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Ay! Quisiera pegarle un cabecero brutal ahí ¡Vente! Acá tengo a uno HappyGamers Mi hermano tiene a uno ¡Que se asomara un poquito! ¡Un poquito! Mi hermano acaba de matar a su segundo enemigo ¿Pero este qué piensa de la vida? ¡No! ¡Ah! ¡Vente! Acá tengo a otro ¡Tenía a otro mi hermano! No me la creo Es que no me la creo Yo intentando matar a este ya de rato ¡Vamos HappyGamers! Nuestra tercer kill Está saliendo brutal Las dos partidas Están saliendo Excelentemente Excelente No sé qué acabé de decir ahí Pero ajá Me entendieron Gente me perdió ¡Ay! No HappyGamers Me mataron con tres kills Vamos a ver Mi hermano ¿Cuántas logra hacer? Sinceramente creí que lo iba a matar Y al parecer no le contó Ni un solo tiro ¡Qué tristeza! Ahí en pantalla entonces Estarán viendo la partida de mi hermano ¡Listo HappyGamers! ¡No! ¡Qué tristeza! ¡Este tengo a uno! Mi hermano dice que tiene a uno ¡Este caí lo matamos! ¡Este tengo a otro! ¡Este! ¡Este! ¡Por ahí se está dando con uno! ¡Este está llegando al otro! ¡Vamos a ver! ¿Cuántos Termina matando? O si de pronto lo matan a él ¿Quién sabe? ¡Este! ¡Aca hay mucha gente! ¡Aca hay mucha gente! ¡Tengo miedo HappyGamers! Tengo muchísimo miedo Porque sinceramente no quiero hacer ese reto Por lo que veo Me va a poner a hacer Diez flexiones Por lo menos ¡Uy! ¡Este! ¡Casi va a estar a mi hermano! ¡Ja, ja! Sinceramente mi partida fue lamentable HappyGamers Yo no sé qué me pasó ahí Y creí que le había quitado Bastante sangre No sé si lo alcanzaron a notar Que le había gastado Dos cabeceros de 68 Y cuando me va matando Tenía toda la vida Y yo como que ¡Ay no! No le contó ningún tiro Creí que lo había matado Y sinceramente por ahora No puse pared Mi hermano Desde hace rato Está ahí con ese enemigo ¡No puse! ¡Ya que no lo tengo! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay no me lo tengo! Mi hermano Lo acaba de matar con ¡No! ¡15 de vida! ¡15 de vida! No me la creo Es que no me la creo No me la creo ¡No me la creo! Ya lleva Tres kills O cuatro Tres Tres Listo Por el momento Vamos empatados Con tres Con tres kills Gente tenemos otro Es que es muy de buena Yo no sé por qué Le llega tanta gente Y es capaz de matarlo Listo Mi hermano tiene ahí a otro Vamos a ver si Lo logra matar Gente full rush Se acaba de matar a otro Mi hermano Ya me voy ganando Por el momento Una flexión Una flexión Vamos gente Sinceramente Sinceramente yo fui Muy lamentable Muy lamentable Pero ustedes Se dieron cuenta De que Di lo mejor de mí Sinceramente Vamos a ver Vamos a buscar Gente Está solito Ya todo esto Ya mal nadie Y eso que Ojo Es la primer partida De los dos Es la primer partida De los dos En clasificatoria Así que pues Para que vean De que no Que estuvimos Haciendo un millón De intentos Que tal No Vea Hice tres kills Tres kills Se quedaron Porque como estamos Haciendo un reto Él obviamente Se puede hacer más kills Que yo Y Obviamente Me voy a ganar Yo la penitencia Tengo a otro Tiene a otro Mi hermano Ojo O lo matan O se mata El enemigo Gente Allá está Al frente Se acaba de comprar La mira Por cuatro Uff Vamos a ver Si logra matarlo Vamos a ver Tiene el moco Activado Tiene el moco Activado Bon ¿Vale otra vez el moco? No gente Creo que se lo va a matar Creo que lo va a matar Gente Creo que lo va a matar Lo mata Gente No lo sega Se le perdió Gente Me perdió Se le perdió A mi hermano Tan bueno Fueras que Le comenzara a disparar Por detrás Y no ganarme más Gente Me llamó por allá Oiga Pero ese enemigo Corre Que da miedo Selemos a seguirlo Porque aquí Vale oro Sinceramente Vale oro Gente Míralo por acá A ver Me está corriendo Muchísimo A mi hermano No gente Gente Tenemos uno al frente Es que ya faltan 11 personas 11 personas Para que ya La partida Le acaban de pegar Un francazo A mi hermano Vamos a ver Vamos a ver Si lo mata Con una granada No Nos vamos a retirar Retirada Retirada Bueno Corre No hay pares Está Hay mucha gente Rodeadísimo Hay mucha gente Así que se puede hacer Parias kills ¿Cuántas personas quedan? Siete Quedan siete personas Siete personas Pero esos enemigos ¿Qué? ¿No hispanan o qué? ¿Por qué? Otra aquí No Ya Me toca hacer Dos flexiones Este me dispararon Vamos a ver Se mataron A mi hermano ahí He rompido El casco Pero Se me fue No fue capaz De matarlo Listo Ay Tengo miedo Tengo miedo Que lo maten Que lo maten Que lo maten Este acá Está rodeadísimo Está rodeadísimo No fue capaz ¡Ay! Lo mató Me va a tirar granada ¡Ay! 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 ¡Ay, Happy Gamers! ¡Ay, Happy Gamers! ¡Ay! 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 ¡No sé si le cortaron No No ¡No! 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 ¡Ay! ¡No me cambió de arma! ¡Ay! ¡Corre perra! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Este! ¡No! ¡Ja, ja, ja! No, aseguro que mi hermano ahí lo mata ¡Segurísimo! ¡Segurísimo! ¡Este! ¡Ya no tengo pared! Negativo para él Pero positivo para mí ¡Ja, ja! ¡Este! No sé dónde está Lo van a matar Lo van a matar No se va a morir mi hermano Lo van a matar ¡Ay! ¡Gente! ¡Hay mucha gente! ¡No! ¡No, gente! ¡Me mataron! ¡Este! 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 ¡No! ¡No! ¡Se da un tiro! ¡No! ¡No! Lo bueno es que no tiene paredes Sí, no tiene pared ¡No! ¡No, no se acaba de llevar! ¿Cinco kills? No se esperen Vamos a ver, se acaba de llevar el bulla con Ahí pueden ver que fue la primer partida ¡Siete kills! ¡Nos toca hacer cuatro flexiones! ¡No, Happy Gamer! ¡No! No me lo aprobó, creí que lo iban a matar a lo último porque no tenía ni una sola pared que fue muy de buenas Seguro que los enemigos de él eran bots, no hacían nada ¡No, Happy Gamer! Entonces listo, vamos a irnos para esta penitencia que me tocó lamentablemente a mí Gente, ya vamos a hacer las flexiones estamos acá con Flaco Gamer ya van a hacer las flexiones así que proceda a hacer las flexiones ¡Happy Gamers! ¡Pues listo! ¡Ahí! ¡Listo Happy Gamers! Pues decidimos de que voy a hacer cuatro flexiones con salto porque pues flexiones normales puede que se me haga muy fácil y pues decidimos complicarlo solamente un poco voy a hacer cuatro flexiones con salto ¡Listo! ¡Vamos a ver cómo me da! ¡Listo Happy Gamers! A ver Eso me pasa por perder el reto así que pues... ¡Listo! ¡Ah! ¡Van a ver! ¡Van a ver lo flojos que hizo hoy! ¡Happy Gamers! ¡Listo! ¡Comenzamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Vamos que siempre! ¡Tres! ¡Jajaja! ¡Y cuatro! ¡Y cuatro! ¡Ah! ¡Uh! ¡Listo Happy Gamers! ¡No sé! ¡Si me veo un poco rojo! ¡Pero listo! ¡Lo he cumplido Happy Gamers! ¡Esto ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que lo hayan disfrutado! ¡Que le den me gusta! ¡Que se suscriban por aquí abajo! ¡Es completamente gratis! ¡Chao Happy Gamers! ¡Que se desplame hermano!